Mis queridos Ouyitis El mesatlón Ya me pude hacer por culpa del exatlón Pero ya, ya para terminar mi escuelita Nomás vengo a graduarme Bahía Amigos, chequen, me corté el pelo, pero por alguna extraña razón Se me empieza a ondular este pedazo del final Miren, chequen, chequen, vean eso Pero yo no sé por qué, yo nunca tenía el pelo ondulado ni nada de esas cosas Y ahora me está pasando, y no entiendo No entender mi yo, no entender Oigan, en exatlón, cuando se hacía anoche El que no empezaba a hacer Estos panes franceses, le echábamos Pues miel de maple Y luego Le llamábamos churros A que no le encantaban estas cosas, a vi también Y les quedaban bien Perros, la neta, ahorita la Gabriela se rifó Hizo estos, pero, vamos a ver Qué tal le quedaron, si le quedaba mejor que Que al buen chef, Suspensorio Man Bien, chingonas, ya nos íbamos, y mis vallas Ay, gracias, gracias Pero la Lilish, me va a ayudar a guardar This is a message to all the haters out there If you don't like what I do But you watch everything I'm doing You're still a fan En el cumpleaños de este individuo Este individuo, 11 de septiembre Chispón a cara Dale, dale, dale Avientala güey No te duermas güey Rápido, rápido No, pero toca el pecho Rápido, rápido